Estamos de regreso nuevamente, seguimos con más información para usted que nos acompaña en casi un nuevo estudio a través de la Utah Foundation. Ha revelado que los resultados durante la elección en el estado o las elecciones en este estado son de los menos cambiantes en todo el país. Esto debido a la poca participación que existe por parte de los residentes de Utah. Según el estudio, el 71% de los resultados en las elecciones del año pasado tuvieron una diferencia de más del 30%, motivo por el cual muchos de los ciudadanos se desaniman a votar, pues asumen que su voto no contará al ser un estado mayormente republicano. Durante el 2016, la participación de los ciudadanos en el proceso electoral en Utah se colocó en el número 49 en todo el país, notándose un declive significativo y constante desde hace 40 años.